¿Qué te parece esta idea del festival de J-Fest? Me parece que sí que es un buen momento para hacer y desarrollar un poco este tipo de ambientes con músicos, DJs, DJs internacionales que vienen a tocar. Bueno, lo que hace falta para que crezca un poco también una cultura esta de música electrónica que es Cuba. Falta que venga también un poco de gente que tenga que ver con cultura, ministros, que se yo, que vengan a ver lo que pasa. Me sentí súper bien, toqué ahí súper rápido, con el tiempo de ahí, de no sé quién, estaba diciendo DJs del lado que terminara, que se yo. Pero bueno, al final fui a tocar y todo salió bien. Traje un trabajo más bien con imágenes y ese tipo de cosas. La música no era tan como de bailar, era como más down tempo, ambient, ese tipo de cosas. Me parece que lo desarrollé bastante, hice lo que yo quería. ¿Qué te parece esta idea de mezclar la música electrónica con los ritmos más tradicionales cubanos? No, a ver, no sé. Se es como darle un poco de connotación a la música cubana y ese tipo de cosas. Pero, normalmente, aquí puede venir cualquier DJ cubano que siempre va a sacar algo. Y aunque tú, a ver, yo soy productor, yo te digo, cada vez que veo una cosa que uno parece cubana siempre, aunque tú no creas, incondicionalmente le pongo una clase sin querer, ¿entiendes? Porque la música cubana es muy rica, tiene muy buena raíz. Y, entonces, bueno, como sincopaja, se presta mucho para hacer un montón de cosas. Y esto, parece, es una importancia, una necesidad desarrollada. Sobre eso mismo, quería que me contara, en este festival ha habido bastantes DJs internacionales que se han llegado, a pesar de que es la primera edición del festival EF. ¿Qué expectativas tienes para una próxima edición? ¿Cómo ves el movimiento de la electrónica en Cuba ahora mismo? Bueno, el movimiento, bueno, ya lo veo. Si decimos esto aquí en la Escuela de Arte, queríamos también un poco de llegar a las instituciones también. Queríamos una plaza buena, pensamos aquí también. Cómo también llegar a los muchachos que están estudiando también en la música de ellos. No sé, yo pienso que también EF quiere crecer como nombre también, ¿no? Ha habido varios festivales, electrónicas, DJs, este tipo de cosas. EF quiere crecer un poco más y quiere no solo hacer las cosas aquí, pero también expandir un poco, o sea, ir a hacerme en otros lugares y ese tipo de cosas. Yo sinceramente doy mi feedback. EF ha puesto que es un buen proyecto, con buenas intenciones, con mensajes. Yo quisiera trabajar siempre, cada vez que hiciera el evento. Un mensaje que le quieras dar al público que sigue la electrónica en Cuba, a todos los cocuyos. Para los cocuyos, ¿de dónde sale la luz verde? No, nada, nada. No sé, que le apuesten por este tipo de propuestas que están súper buenas, que no son tan convencionales. Y creo que aportan bastante a la cultura humana. Ya solo es. Ya sé. Ya.